Música Cocinamos a fuego lento brownie de Oreo Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra crossbow a temperatura alta Tiene que estar una hora o por lo menos el tiempo que hagamos la masa del brownie de Oreo En un bol vamos a poner el azúcar moreno con la mantequilla fundida Ponemos una pizca de sal, el azúcar vainillado o la esencia de vainilla y mezclamos Música Añadimos los huevos y volvemos a mezclar Música Hemos fundido el chocolate en el microondas a modo descongelación Y ahora lo añadimos y volvemos a mezclar Música Ahora le toca el turno al cacao y a la harina Mezclamos pero esta vez con una espátula hasta que no quede nada de grumos Música Ponemos la mitad de la mezcla en un papel de horno Extendemos y le damos forma según tenga vuestra crossbow Música Encima colocamos las galletas Oreo como estáis viendo que lo cubra todo Música Una vez que tengamos todas las galletas ponemos encima la otra mitad de la mezcla del brownie Extendemos y tapamos las galletas Música Lo metemos dentro de nuestra olla que tiene que estar ya caliente porque la hemos encendido antes a temperatura alta Ya sabéis para hacer un bizcocho la crock pot tiene que estar caliente Tapamos con un trapo de cocina Luego tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta y dos horas después Este es el resultado Os doy un truco Para que tenga esa capa crujiente por encima Dejarlo enfriar dentro de la crossbow Música Mirar que cosa más rica Y como se ven las galletas Oreo en medio Ha quedado espectacular Aunque sea feo que yo lo diga Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Y no olvides suscribirte y darle a la campanita 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 a la